hola gracias por estarme acompañando otro vídeo voy a hacer pechugas rellenas y ensalada de papa ensalada rusa con lechuga son súper también fáciles pero hay veces que no sabemos cómo hacerlas o lo hacemos de diferente manera yo les voy a compartir la forma en como yo las hago y pues espero que les guste y gracias por estarme viendo miren de hecho ya tengo ahí la para la papa y las y la zanahoria y los rollitos de pechuga o tal voy a ir explicando paso a paso qué es lo que voy a estar haciendo y vamos a comenzar y pues bueno chicas voy a comenzar pelando mis zanahorias y voy a empezar a hacer la ensalada rusa está también pues yo creo que la mayoría sabe hacerla lleva papas zanahoria y chicharos pero en esta ocasión yo no tenía chicharos entonces solamente voy a poner papas zanahoria no 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 Recuerden que la zanahoria es un poco más dura Entonces es la primera que voy a poner a cocer Muy poco tiempo también después de que hierva Solamente unos 3 minutos yo creo Y después vamos a poner la papa Si le van a poner chicharos Obviamente van primero los chicharos, la zanahoria Y después al último la papa Aquí ya solamente estoy cortando mi queso En cachos pequeños para ponerle a la pechuga Y voy a cortar mi jamón también Lleva queso amarillo pero a mis hijos no les gusta el queso amarillo Si ustedes gustan le pueden poner quesito amarillo Estas ya solamente las voy a acomodar Y le voy a poner tantita pimienta Molida y sal Y pues ya las voy a rellenar de su jamón y de su queso Y esto voy a hacer con todas las pechugas ¡Gracias! 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 Y pues yo las voy a poner en una bolsita Porque las voy a poner a cocer en agua Ya puse mi cacerola con agua Entonces las voy a poner ahora sí que a hervir Pero adentro de su bolsa bien cerradita No se le mete el agua Y así pues no corre el riesgo de que queden crudas A la hora de cocerse Si tienen varias bolsas Pues pueden poner una adentro de cada bolsita Yo no tenía yo bastantes bolsitas Entonces ya las últimas las puse Todas en una bolsa No se pegan y no se juntan Porque se van a cocer muy aparte Mi niño también le gusta ayudarme Entonces pues cuando yo estoy lo superviso Y también lo dejo que me ayude Le quería ayudar a la lechuga Entonces también pues es bueno que aprenda Y a un lado de mí Pues yo lo estoy checando Y me ayuda Les digo ya las últimas No tenía yo bastantes bolsas Entonces ya todas las puse en una sola bolsa grande Mis bolsitas ya estaban todas limpias Porque sabía yo que las iba a utilizar Entonces ya les di una lavadita con tiempo Y las dejé secar Y estas ya las dejé hervir solamente unos 15 minutos Y las voy a empezar a sacar del agüita Con mucho cuidado Porque estaba muy caliente Entonces ya las iba yo a utilizar Nunca tocaron el lavadero Chicas si se fijan Nunca tocaron el lavadero Si tienen una coladera grande Pues las pueden poner ahí Pero las mías Nunca tocaron el lavadero Y pues ya aquí solamente las voy a pasar por el huevo Como si fueran pechugas empanizadas El huevito también ya tiene un poco de sal Y las voy a empezar a empanizar Como ya están cocidas Pues solamente las voy a empanizar Y las voy a poner a freír Solamente para que queden doradas Esas también están muy bien Así solamente cocidas Pueden hacer una crema de champiñones O una salsa de chipotle Así en crema Pero a mis hijos no les gusta Entonces yo las hago así empanizadas Aquí solamente pues ya voy a poner mi aceite Y a freírlas Les digo ya no corre el riesgo De que estén crudas Porque ya las cocimos con tiempo Y mi ensalada rusa Solamente lleva mayonesa Y ya también tiene sal Porque ya las pusimos a cocer con sal Ya no les pongo sal Ni nada más Y mi lechuga también ya solamente Lleva un poquito de sal Y su limón Y aquí pues ya voy a pensar A calentar mis tortillas Porque ya íbamos a comer Entonces yo también ya iba yo A empezar a calentar mis tortillitas Y pues bueno aquí ya voy a empezar A acomodar en platitos Para empezar a servirles Ya todos estaban casi esperando En la mesa a la hora de la comida Entonces ya todos teníamos hambre Voy a empezar a servirles ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno así quedan nuestros platitos Ya servidos y acomodados Para cada uno de nosotros Espero que les guste Esta comidita del día de hoy Que Dios bendiga sus mesas Y espero que les haya gustado Los invito a suscribirse Y que me sigan acompañando Muchísimas gracias Y nos estamos viendo En un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!